El gobierno de la Ciudad de México destinará 400 millones de pesos a créditos especiales para mujeres, apertura de cooperativas. 5. Pequeños comerciantes, locatarios de mercados, en las zonas con mayor marginación, y jóvenes emprendedores. Habrá un crédito de 6.000 pesos a pequeños negocios en zonas de alta marginación, a pagar un año con tasa del 0% de interés y para esto van a destinar 20 millones de pesos solo para 4.000 créditos dirigidos. Dirigido exclusivamente a las zonas urbanas más marginadas de la Ciudad de México, de estas son cuatro alcaldías, Gustavo A. Madero, Xochimilco, Milpa Altae, Iztapalapa. Esta serie de créditos son microcréditos para población en general de hasta 25.000 pesos, misma cantidad pero es especial para las mujeres y habrá un financiamiento para el emprendedor en actividades económicas tradicionales de hasta 100.000 pesos. Para emprendedores en sectores de innovación, hasta 200.000 pesos, y para las empresas micro 300 pequeña 400 y medianas. Empresas hasta 500.000 pesos, además para las empresas culturales 200.000 pesos, sociedades cooperativas hasta 300.000, y mujeres con negocios ya establecidos máximo 500.000 pesos, choferes para pipas de Pemex recibirán instrucción militar para los locatarios de mercados públicos, hasta 25.000 pesos, tianguis y mercados sobre ruedas 20.000 pesos. Este abanico de créditos se cobraba en distintos márgenes de interés desde el 12 al 24 por ciento, en esta ocasión todas las tasas de interés se les va a cobrar el 6 por ciento anual, y esta es la novedad que existe para todos los tipos de empresarios titular. Fondo para el Desarrollo Social FONDS, Fadlala Acabani. ¡Suscríbete al canal!